... Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Es viernes 2 de enero, comenzamos nuestro informativo el primero de este nuevo año... ...que esperemos venga cargado de buenas noticias. Arrancamos, como siempre, con los titulares. 2015 se presenta como un año ilusionante en la consecución de los grandes proyectos para Cádiz. Comienzan los actos de recuerdo a Cayetano del Toro en el centenario de su fallecimiento. Framachado alternativa al sancionado a Irán Cabrera para el partido frente al arroyo en Carranza. 2015 se presenta como un año ilusionante en la consecución de los grandes proyectos para la capital. El nuevo año prevé la conclusión de proyectos importantes como el segundo puente... ...o el inicio de las aletas o la expansión de la zona franca de Cádiz. Arranca 2015 y con él la particular cuenta atrás de importantes proyectos para Cádiz. El año recién iniciado se presenta así como uno de los que podrían resultar más beneficiosos de los últimos tiempos. Doce meses por delante para que se confirmen los anuncios de finalización de muchas de las grandes obras en curso. En este sentido y por distintos motivos destaca sobremanera el proyecto del segundo puente sobre la bahía. Tras años de dudas, paralizaciones y dificultades definitivamente se ha logrado un ritmo de progreso constructivo... ...y un respaldo financiero que permiten asegurar su inauguración a lo largo de 2015. Una fecha de estreno que los responsables del proyecto no obstante y a pesar de haberse superado el 85% de su ejecución... ...mantienen sin querer precisar por prudencia en la conclusión definitiva de la construcción. Un desarrollo que previsiblemente en la próxima primavera podría ser muy perceptible en sus avances... ...con los tramos atirantados y el desmontable totalmente finalizados. Y a no demasiados metros de distancia de este puente de la Constitución... ...otra gran obra clave para 2015, la nueva terminal de contenedores. Un nuevo espacio para el tránsito de mercancías cuya construcción se encuentra al 80% de su ejecución... ...y que en los próximos meses se confía igualmente que pueda entrar en servicio. Unas nuevas instalaciones que permitirían al puerto de Cádiz no solo incrementar su capacidad en este aspecto... ...sino dotar a sus muelles más cercanos a la ciudad de una nueva distribución orientada al turismo y al ocio. 2015 también se anuncia como determinante para la zona franca de Cádiz. Un año en el que se confía consolidar el despegue definitivo de los planes de expansión del recinto fiscal... ...tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia. En el primero de los casos, la prueba más evidente y próxima será la adquisición definitiva de los terrenos del Antiguo Altaris... ...y su inmediata puesta a disposición para la ubicación de nuevas empresas. A todo ello cabe añadir además la conexión completa del tramo de alta velocidad entre Cádiz y Madrid... ...o el inicio definitivo de las obras del Polígono de las Aletas. Un proyecto este que tras la aprobación de su nuevo rediseño podría comenzar a ejecutarse en los próximos meses... ...para tratar de convertirse a corto plazo en motor económico de toda la bahía... ...y en elemento clave de la plataforma logística sur de Europa. Y el Ministerio de Fomento somete a información pública el proyecto para la mejora del nudo de tres caminos. Según el Ministerio, para el enlace proyectado entre las carreteras implicadas... ...se pretende poner fin a este punto negro de la circulación en esta zona. El proyecto contempla la duplicación de los carriles de los ramales principales del enlace. El Ministerio de Fomento somete a información pública el proyecto para la mejora del nudo de tres caminos. Unas obras de acondicionamiento para el enlace proyectado entre las carreteras A4, A48 y K33... ...con las que se pretende poner fin a este punto negro de la circulación en la provincia. Según informa Fomento, el proyecto de trazado que incluye el estudio de impacto medioambiental... ...fue aprobado provisionalmente el pasado mes de noviembre... ...y cuenta con un presupuesto inicial cercano a los 80 millones de euros para estos 6,4 kilómetros de carretera. El proyecto contempla la duplicación de los carriles en los ramales principales del enlace... ...la ampliación a tres carriles de las calzadas de la carretera A48 por el margen exterior... ...la reordenación del acceso al polígono de tres caminos... ...la remodelación del enlace Chiclana Norte... ...así como la reparación de las dos estructuras existentes... ...la relativa al cambio de sentido en la A48... ...y la correspondiente a la carretera K33 de acceso al polígono de tres caminos. Y un año de conmemoración, este que ha arrancado Ayuntamiento de Cádiz y Diputación Provincial... ...en colaboración con la Asociación de Amigos de Cayetano del Toro... ...inicia los actos de homenaje a su figura con una ofrenda floral en la Plaza Frajela. Se inicia el 2015 y en Cádiz un año de recuerdo a Cayetano del Toro... ...en el centenario de su fallecimiento. El Ayuntamiento y la Asociación de Amigos de Cayetano del Toro y Cuartielers... ...llevarán a cabo en este año un extenso programa de diversas actividades... ...para recordar la figura del antiguo alcalde de la ciudad. El primero de estos actos se ha celebrado en la Plaza Frajela... ...ante el Monumento del Ilustre Gaditano. La alcaldesa Teófila Martínez ha destacado el importante papel de Cayetano del Toro... ...en su faceta política, señalando su trabajo al frente del consistorio... ...en una época tan complicada como la actual... ...pero donde se enfrentó a los obstáculos para transformar la ciudad... ...e iniciar la conmemoración de la primera Constitución Española. Déjame que si les digo que a mí especialmente me emociona, me emociona muchísimo... ...el hecho de ser alcaldesa de Cádiz en un momento como este... ...porque a lo largo de los últimos años me he querido poner en el papel... ...que tuvo que desarrollar don Cayetano del Toro a la hora de enfrentarse... ...con transformaciones de esta ciudad y muy especialmente con llevar a cabo... ...la conmemoración del primer centenario de nuestra Constitución. Por su parte el presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza... ...ha recordado en esta cita que Cayetano del Toro también ocupó la presidencia... ...de esta institución, organizando la exposición marítima de 1887. José Loaiza se ha puesto a disposición de la Asociación de Amigos de Cayetano del Toro... ...para la celebración de estos actos. Cayetano del Toro es sin lugar a dudas una figura singular... ...de Cádiz y de su provincia, hombre polifacético... ...de una vitalidad abrumadora, es símbolo de entrega y compromiso social... ...ya sea como profesional de la medicina o como político. Cayetano del Toro es un personaje al que conviene recordar hoy su trayectoria... ...hay que recuperarla como modelo. Además de su faceta política, Cayetano del Toro destacó también... ...en su campo profesional, oftalmólogo y otorrino protagonizó importantes avances... ...en ambas especialidades, que compaginó con la labor divulgativa... ...siendo presidente de la Academia de Cádiz. Asimismo Cayetano del Toro se diferenció por su labor altruista... ...ofreciendo clases gratuitas e interviniendo a la población menos favorecida... ...de la ciudad, por lo que se valió el sobrenombre de Padre del Pueblo. Pero sobre todo, y con lo que él más disfrutaba, era con las pequeñas grandes obras... ...que diariamente hacían su consulta, atendiendo gratuitamente a los más desfavorecidos... ...y resolviéndoles todo tipo de problemas. Era conocido cariñosamente como Papá Cayetano y dejó con su muerte... ...un gran sentimiento de orfandad en la ciudad. A su fallecimiento, la Academia Hispanoamericana de Cádiz retomó un anterior proyecto... ...para erigirle un monumento sufragado por suscripción popular. El municipio además le homenajería dedicándole una calle a su nombre. Y nueva oportunidad en Cádiz, el Ayuntamiento abre un nuevo plazo... ...para solicitar ayudas para pequeñas y medianas empresas del Plan Urbana... ...en el entorno de los barrios de San Juan, en la Viña, el Balón y el Mentidero. Este programa está cofinanciado en un 80% por la Unión Europea... ...a través de los fondos FEDER. Con esta medida, el Ayuntamiento apuesta por fomentar... ...la creación y consolidación de empresas gaditanas. A partir de hoy, 2 de enero, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación... ...estrena una nueva convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas. Se trata del segundo plazo que se abre para poder beneficiarse... ...de este programa urbana, al que el Ayuntamiento destina... ...un total de 380.000 euros en ayudas para fomentar el emprendimiento... ...e impulsar la actividad de las pymes... ...en los barrios de San Juan, la Viña, el Balón y Mentidero. En esta ocasión, se destinarán 140.000 euros... ...para aquellos empresarios de la zona... ...que hayan realizado una inversión en su negocio... ...desde el pasado 24 de julio de 2014... ...o vayan a ejecutarla y justificarla... ...antes del 31 de agosto de 2015. Las solicitudes de plazo hasta el 20 de enero... ...serán evaluadas de acuerdo a criterios objetivos... ...destacando la generación de empleo. Se valorará también la residencia en la zona de actuación... ...de los promotores del proyecto... ...o de los trabajadores a contratar... ...el volumen y la naturaleza de la inversión... ...así como la ejecución de medidas... ...que favorezcan la igualdad de género... ...y la conciliación de la vida laboral y familiar. Con esta medida, el Ayuntamiento apuesta... ...por fomentar la creación y consolidación... ...de empresas gaditanas... ...que generen puestos de trabajo en la ciudad. Cabe recordar que de las 32 empresas beneficiarias... ...de estas ayudas en la anterior convocatoria... ...22 modernizarán y mejorarán su negocio... ...mientras 10 emplearán la ayuda... ...en la creación de una nueva empresa. Este programa está incluido... ...el proyecto Urbana Cádiz... ...co financiado en un 80% por la Unión Europea... ...a través de los fondos FEDER. Intercambio en el Mercadillo Friki... ...la Casa de la Juventud... ...acogerá una nueva edición de este encuentro peculiar... ...será este sábado a partir de las 10 y media de la mañana. Desde el área de juventud del Ayuntamiento... ...se recuerda que este tipo de intercambios... ...y adquisición de productos de segunda mano... ...es una alternativa de ocio saludable... ...además de una opción de consumo muy interesante. Cómics, discos, películas o videojuegos... ...acapararán la Casa de la Juventud... ...el próximo sábado 3 de enero... ...en una nueva edición del Mercadillo Friki. En este espacio se podrá intercambiar... ...artículos de segunda mano... ...relacionados con el mundo friki... ...como novelas gráficas... ...libros de ciencia ficción... ...juegos de rol o figuras de colección. Las personas interesadas en participar... ...deberán inscribirse en el mail... ...mercadillofriki.com ...donde también se resolverá cualquier posible duda. Desde la Delegación de Juventud... ...se recuerda que este tipo de intercambios... ...y la adquisición de productos de segunda mano... ...es una alternativa de consumo económica... ...interesante sobre todo para el público más joven. Es la tercera ocasión en la que se celebra... ...este mercadillo... ...que gracias a su gran acogida... ...ya se plantea su puesta en marcha... ...todos los primeros sábados de cada mes... ...durante todo el año. Y el Carnaval de Cádiz ya tiene a sus ninfas infantiles... ...la diosa infantil de 2014 Paula Santa María... ...ha sido la mano inocente... ...que ha elegido... ...a las nueve ninfas infantiles de este Carnaval... ...en un acto celebrado en el IFEF... ...se han nombrado a las nueve representantes... ...del Carnaval de este año... ...por otra parte se ha anunciado... ...que a partir del 8 de enero... ...se pondrá a la venta las entradas... ...de la fase clasificatoria... ...del concurso oficial de agrupaciones 2015... ...las taquillas estarán dispuestas... ...como el pasado año... ...en el Estadio Ramón de Carranza... ...con horario interrumpido... ...de 10 de la mañana a 10 de la noche... ...hasta que se agoten las entradas. Y vamos ya con la información deportiva... ...del Cádiz Club de Fútbol... ...el conjunto amarillo sigue a su ritmo habitual... ...de entrenamientos de cara al próximo encuentro... ...Fran Machado es la alternativa... ...al sancionado Ayrán Cabrera... ...para el partido frente al Arroyo en Carranza. El Cádiz Club de Fútbol... ...sigue su habitual ritmo de entrenamientos... ...en las primeras horas del año 2015. Claudio Barragán... ...ha podido contar hoy con todos los componentes... ...de la primera plantilla... ...una vez recuperado el lateral derecho Oscar Rubio... ...y con el chileno Navarrete... ...que llegó algo más tarde de sus vacaciones navideñas. La sesión preparatoria fue bastante suave... ...después del calentamiento... ...hubo unos rondos para finalizar con un fútbol tenis... ...en un trabajo de recuperación... ...que finalizó con algunas jugadas de estrategia. Ayrán Cabrera será baja por sanción... ...dose que Fran Machado ocupe el lugar del Canario. Claudio, que compareció en rueda de prensa... ...previa al encuentro del domingo... ...sabe que el equipo necesita estar más acertado... ...y concretar las ocasiones. Yo creo que el equipo... ...bajo mi punto de vista está en una muy buena línea... ...es cierto que tenemos que estar más acertados en la finalización... ...yo creo que nos está faltando eso... ...porque... ...si te das cuenta del último partido que perdimos... ...el rival no se va a tirar a la puerta... ...o sea que es... ...es curioso, ¿no? ...y mantener... ...mantener sobre todo... ...la... ...pues... ...la intensidad que... ...y el juego que está... ...teniendo el equipo en estos momentos... ...y pues encima de todo... ...por bueno, pues estar un poquito más acertado de cara a puerta, ¿no? ...porque yo creo que el día general es el equipo... ...está muy bien. El equipo tendrá mañana su último entrenamiento... ...donde el técnico dará la lista de convocados... ...para el primer partido del año 2015... ...y último de la primera vuelta del calendario frente al Arroyo... ...encuentro que comenzará el domingo a las 12 de la mañana... ...en el nuevo Estadio Carranza. Y vamos ahora con la información meteorológica para las próximas horas. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz... ...cielos nubosos o despejados salvo intervalos nubosos... ...matinales de nubes bajas en el área del Estrecho. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas... ...variarán entre los 18 grados de máxima... ...y los 4 grados de mínima en rota. Los vientos en la bahía serán flojos de componente este. Para la provincia se anuncian bancos de nieblas a primera hora... ...con nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas en ligero descenso... ...oscilarán entre los 18 grados de máxima... ...y los 3 grados de mínima. Los vientos serán del Este y Levante... ...en el Estrecho con intervalos de fuertes por la mañana. En Andalucía habrá cielos nubosos o despejados... ...salvo algún intervalo de nubes bajas matinal... ...en el área del Estrecho. Las temperaturas máximas en ligero ascenso... ...con heladas débiles en el interior oriental... ...fluctuarán entre los 19 grados de máxima en Huelva... ...y 4 grado negativo de Granada. Los vientos soplarán flojos de componente oeste... ...en el extremo oriental... ...variables en el resto del interior... ...y de componente este en el litoral... ...Levante en el Estrecho con intervalos de fuertes por la mañana. Para el domingo la provincia amanecerá con cielos totalmente despejados... ...las temperaturas sin cambios con vientos de componente sur... ...a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Vamos con la información cultural y las propuestas... ...que desde aquí les hacemos... ...como la visita al Espacio de Creación Contemporánea... ...y la exposición permanente del dúo de artistas Costus... ...todo en homenaje a la década de los 80... ...en forma de creaciones artísticas únicas en su estilo. El Espacio de Creación Contemporánea ubicado en la Alameda... ...acoge de forma permanente la colección del Valle de los Caídos... ...de la pareja artística Los Costus. Enrique Naya y Juan Carrero trabajaron en esta serie... ...durante varios años intentando mostrar... ...la tradición de la España de la época... ...bajo su propio prisma imbuido en la época de la movida madrileña. Fueron testigos de un tiempo convulso... ...donde las prácticas artísticas conocían nuevas fronteras... ...y ellos eran los primeros en combinarlas. Los Costus como pareja profesional crearon diferentes colecciones... ...que llenaron salas de exposiciones en Madrid y fuera de nuestras fronteras. Tras su muerte siguieron siendo venerados por su arte... ...y principalmente por su visión del mundo. Ahora tenemos una oportunidad única de descubrir... ...estas obras del Valle de los Caídos... ...de dos de los más grandes talentos de la pintura... ...el collage y el arte español de los 80. Alaska, Tino Casal, McNamara o Damaris Montiel... ...fueron algunos de los modelos que inspiraron a evangelistas... ...la piedad o crucificados de esta colección. La muestra se puede visitar en el espacio de creación contemporánea... ...de lunes a sábado de 11 a 9... ...y domingos y festivos de 11 a 3 de la tarde. Y estos primeros días del año Cádiz continúa con una intensa agenda... ...de Navidad y de actividades... ...unas fiestas que ya afrontan la etapa final... ...y la más esperada por los más pequeños de la casa. Navidad en las calles de Cádiz. Este sábado 3 de enero a las 11 del mediodía... ...en el Museo del Títere Tía Norica... ...talleres navideños. A las 7 de la tarde en el Teatro del Títere de la Tía Norica... ...autos de Navidad. A las 6 de la tarde en la Plaza de San Antonio... ...Cartero Real. A las 11 del mediodía en la Plaza de San Antonio... ...magia para niños. Y bienvenida de cine a 2015... ...la Casa de Iberoamérica acogió el concierto de Año Nuevo... ...en Cádiz en de la mano de la Camerata de Electro del Tempo. El conjunto de Plectro A Tempo fue el encargado... ...de dar la bienvenida musicalmente hablando al nuevo año. El 2015 fue recibido en la Casa de Iberoamérica... ...consones de película. La agrupación de instrumentos pulsados... ...ofreció un concierto de las bandas sonoras... ...más conocidas de la historia del cine. A Tempo, dirigida por Eduardo Bablé... ...se formalizó en el 2003... ...teniendo como base tanto alumnos de diferentes conservatorios... ...y diversas especialidades musicales... ...como autodidactas y amantes de estos instrumentos. Su repertorio se distancia del que normalmente... ...posen otras agrupaciones... ...y conjuntos similares de los denominados de pulso y púa. Sus programas abarcan casi todos los géneros... ...y formas musicales desde el barroco hasta nuestros días. En definitiva, un concierto de cine... ...una fórmula diferente y especial... ...de empezar el año al mejor ritmo. Hasta aquí toda la información de este viernes... ...les esperamos la semana que viene... ...que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!